¡Hola sabrosuritas! Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Pretty Pat y estoy aquí para ayudarte a crecer tu red. ¿Quieres saber por qué no llegas al 21%? ¿Quieres saber por qué no has llegado al primer escalón? Aquí te lo voy a decir. Bueno sabrosuritas, el día de hoy les hago este video porque muchas personas me escriben en mis redes sociales que por qué no llegan al 21%. Si han visto mis videos, si ven los videos de otras personas, si le echan ganas, pues entonces hoy te quiero decir por qué no llegas al 21% de acuerdo a lo que yo percibo y a lo que yo también te puedo recomendar de acuerdo a mi experiencia. El primer punto de por qué no llegas al 21% es porque tú estás viendo tu primer escalón el 3%. O sea, llegar al 3% no es tu primer escalón. Tu primer escalón debe ser llegar al 21%. Porque cuando tú llegas al 21% sabrosurita, es apenas el principio de todas las mieles que tiene este negocio para ti. O sea, el primer escalón no debe ser el 3% porque eso es nada. O sea, el 3% son 200 puntos. O sea, significa que tú compraste un pedido y que elegiste a otra persona que haga otro pedido. Incluso eso lo hace la gente vendiendo. Puedes hacer un pedido de 200 puntos y ya eres 3%. Para nada puede ser el 3% tu primer escalón. Ni el 3, ni el 6, ni el 9. Recuerda que aquí en Only Flame vamos subiendo en la tabla del 3. Y llegamos hasta el 21% y sentimos que ya es tu guau. O sea, no. Tu primer escalón debe ser el 21%. Pero ¿por qué no llegas sabrosurita? ¿Por qué no llegas? Pues primero, porque lo estás viendo como súper lejano. Y no sabrosurita. Es simplemente llegar a tu primer escalón. Velo así, visualízalo así porque después del 21% va a seguir muchísimo más. Otra cosa que yo he visto del por qué no llegas es porque no es tu prioridad Oriflame. Y te lo digo yo que también lo viví. Yo tenía mi empresa de eventos y de bodas y me la pasaba realmente muy metida en eso y al mismo tiempo hacía Oriflame. Pero les digo la verdad, me tardé 8 meses en llegar al 8% porque en realidad no era Oriflame como la prioridad número 2. Primero estaba mi casa, después estaba... Bueno, primero estaba por supuesto mi hijo, después estaban los quehaceres de mi casa, después estaban mi trabajo, los cursos. Y después estaban mis canales de YouTube. Bueno, mi canal de YouTube que es de cocina que amo. Y después estaba Oriflame. Realmente estaba casi hasta el final. Y yo creo que cuando tú ves a Oriflame como simplemente un extra, como un hobby, como algo que te puede dar más adelante y vas así como en tus calmas, pues obvio no vas a llegar al 21% rápido, sabrosolita. Es cuestión de que tú le plantes muy bien cuáles son tus prioridades y decidas bien por qué quieres llegar al 21% y por qué quieres empezar a ganar súper bien en Oriflame. ¿Por qué decidiste que es en Oriflame y no en otra parte? Hay gente que deja su trabajo para siempre por meterse a Oriflame. Entonces en ese momento convierte a Oriflame como su primera opción, como su primera prioridad. Y obviamente va a ser 21% en un mes, en dos meses, en tres meses. ¿Por qué? Porque lo está haciendo con todas las ganas y todo el enfoque de su vida y de su alma y de su corazón. Entonces no quieras llegar al 21% sabrosolita si no es tu prioridad Oriflame. Yo sé que tienes cosas que hacer, yo sé que tienes cosas que hacer en tu casa, en tu trabajo, que a lo mejor también trabajas en otra empresa. O a lo mejor no trabajas en la empresa pero trabajas con los niños, estás en las clases en línea con los niños. Tienes un buen de prioridades que te pueden distraer de Oriflame, que pueden hacer que Oriflame no sea la número uno. Pero si tú realmente quieres ser un 21%, no hay de otra. O sea, tienes que convertir a Oriflame en una de tus tres primeras prioridades. ¿Para qué? Para que le dedicas tiempo, para que le des la importancia que debe y para que realmente puedas llegar al 21% en un tiempo récord, en un buen tiempo. Y no te pases años queriendo ser 21% y no lo logres. La tercera razón del por qué no llegas al 21% es porque crees que tú lo puedes hacer solo o lo puedes hacer sola. No sabrosolita, no lo puedes hacer solo. Yo lo intenté y yo te lo digo, no se puede llegar solo. Tendrías que meter alrededor de 75 pedidos tú, o sea, tú con todas las personas que tú invites para que llegues al 21%. Error, sí se puede, pero cuesta más trabajo y tendrías que tener 75 personas ya tuyas que metan pedido continuamente. Y recuerda que no todas meten pedido a veces. A veces unas dicen, no, esta vez yo no quiero o no, no voy a meter 100 puntos, meto 30. Entonces se convierte en una cantidad mayor de personas a las que tú tendrías que meter para que metan pedido. Hay que pensar que Oriflame es de compartir, es de hacer equipo. Entonces, la forma de llegar al 21% siempre, siempre, siempre es el power leg. El power leg es impulsar a la gente que está bajo de ti. El power leg es querer ayudar a los demás. Luego te voy a hacer un videíto de qué es el power leg y cómo lo puedes utilizar y cómo te va a ayudar muchísimo a crecer tu red y a crecer tú como líder en Oriflame. Pero definitivamente, para llegar al 21% necesitas ayuda, necesitas apoyo y necesitas equipo. Entonces, para empezar, identifica de toda la gente que tú has invitado, aunque sean poquitas personas, qué personas ya saben cuál es el negocio, cómo es que ganamos aquí en Oriflame, por qué nos pagan por invitar, e identifica quiénes de ellas quieren realmente hacer el negocio, para que tú las apoyes, para que les ayudes, y así ellas puedan empezar con todo en Oriflame y te hagan subir. Cuando tú tienes por lo menos 4 personas que llegan al 12%, o sea, con sólo 4 personas que llegan al 12%, en automático te haces 21%. Eso quiere decir que ellas te impulsan y que aquí es de hacer equipo, simplemente. Otra razón del por qué no llegas al 21% es porque te estancas, sabrosurita, te estancas. Resulta que llegas al 15% y dices, ¡Wow! Acabó de cobrar 5,800 pesos, 5,700, por ahí así la cosa, en mi bono. Estuvo genial, me encantó, pero, pues, como dicen, me la estoy llevando bien. Yo creo que, pues, voy a comprar esto, voy a comprar lo otro, como que empiezas a hacer planes con esos 5,800 pesos que ya te los metiste en tu cabeza, que ya es lo que vas a cobrar continuamente, y le bajas el ritmo. Le bajas el ritmo y no entiendes que con eso no te va a alcanzar para absolutamente nada, y que como le bajaste el ritmo, te vas a caer, sabrosurita. Entonces, lo que hiciste fue un error garrafal, ¿por qué? Porque justamente cuando ya ibas para arriba, te estancas en el 15% y te conformas con lo que puedes ganar. Entonces, el error más grande es estancarse, es creer que porque ya eres un 15% o un 18%, ese dinero te va a alcanzar. Incluso cuando ya eres un 21%, el error más grave que puedes hacer es estancarte en el 21%, porque nadie puede vivir con solamente 10,000 pesos mensuales, o bueno, tal vez sí, siempre hablo, siempre generalizo mucho, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, no podría ni de sueño ni de broma vivir con 10,000. Claro que hay gente que sí, más humilde que lo podría hacer, pero aquí en Oriflame no habemos gente pobre, habemos gente que nos gusta la riqueza, que nos gusta la motivación, que nos gusta mucho tener dinero y la abundancia, que nos gusta llenar nuestra despensa, salir y gastarnos dinero, invitar a nuestras familias, a los niños, comprar pizzas, comprar esto, y para eso necesitas dinero, y con 10,000 pesos no te alcanza ni de broma. Entonces, no te estanques, sabrosurita, no te estanques. Ya que estás en el 15%, lucha por el 18%, estás en el 18%, lucha por el 21%. Estás en el 21%, vamos por el oro. Entonces, no te puedes estancar, ¿ok? Es el error más grande que puedes tener. Otra razón del por qué no llegas al 21% es porque no tienes en tu mente cuál es tu objetivo, sabrosurita. A corto tiempo, ¿cuál es ese objetivo que te está motivando a llegar lejos en la empresa? A trabajar desde tu casa, a echarle ganas. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Qué quieres comprar? ¿Qué te quieres usar pronto? Si te quieres comprar un coche, si quieres cambiar de coche, si quieres cooperar para una casa con tu esposo, si quieres cambiarte de casa, si quieres comprarte ropa, si quieres meter a una mejor escuela a tus hijos. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Simplemente ayudar en casa? Vete más arriba en tus objetivos. Trázalos bien, escríbelos. Ejemplo, ¿no? Mi objetivo es comprarme una casa, pero una casa por mis propios medios, una casa de mi dinero, no con el dinero de mi esposo, de mi dinero. A lo mejor va a ser una casa de descanso, a lo mejor va a ser una casa que yo quiera rentar o que le quiera dejar a mi hijo, pero va a ser de mis propios medios, con mi propio dinero. ¿Y qué más quiero con Oriflame? Quiero jubilarme, quiero llegar a los 60 años y vivir súper desahogada, con un sueldo más o menos de unos 400 mil pesos cada 21 días y ayudarle a mis hijos, dispararle a toda mi familia, viajar. Quiero, esos son mis objetivos. ¿Cuáles son tus objetivos? En base a eso tienes que trabajarle. Acuérdate que las cosas no llegan solas, sabrosulitas. Las cosas llegan porque tú las estás jalando. Obvio las visualizas, pero segundo las trabajas. Entonces, si tú nada más estás visualizando ser rico, pero estás ahí acostado en tus laureles, pues no va a llegar ningún 21%, ningún oro, ningún zafiro, ningún título en Oriflame ni en ninguna otra empresa. Si te metiste a una empresa y no la hiciste, si te metiste a la otra y tampoco la hiciste, créeme que el problema no son las empresas. El problema eres tú, es que no eres constante, es que cualquier cosa te desanima, es que dices, ay no, mucha gente no metió pedido, ay es que mucha gente bebe, ay es que mi red iba muy bien, pero pues como empezaron a beberme desanimé, ay es que no han llegado los pedidos, están atrasados con el COVID y me están haciendo quedar mal, ay es que mi pedido no llega y mis clientes están molestas, ay es que no me llegaron mis premios, ay es que por la morosidad no me gané el iPad, o sea, que no te detengan nada, que absolutamente nada te detenga. Y aquí están varios ejemplos que en mi persona, porque, por ejemplo, que no me gané el iPad, porque, o sea, sí me la gané, pero no me la dio Oriflame, que porque todas las personas debían. Entonces ya, o sea, ¿qué pasa? No importa, porque con lo que me paga Oriflame cada 21 días me compró dos iPads, o tres iPads, o sea, no me preocupa. Pero ¿sabes cuál es lo padre de esto? La satisfacción de que yo me la gané. Yo me gano todos los premios y eso es padrísimo, porque es un reto constante y yo a mi red siempre les hago el concurso de a ver cómo vamos, quién se lo va a ganar primero, quién va más adelante, quién va más atrás. ¿Por qué? Porque para eso nacimos, para estar aquí en este mundo con energía, con ímpetu, con emoción y porque estamos llenos, tenemos que estar llenos de metas, tenemos que tener ganas de salir adelante, de llegar lejos, no de estar apáticos y de estar en nuestras casas ahí todos apaciguados, sin dinero, que con el COVID, que ya esto está de la chingada, que el gobierno, que nunca salimos de pobres. No, 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 no. Y vamos a la última parte de este video, sabrosurita, que es te la pasas quejándote. Y no, eso no está bien, porque entonces menos vas a llegar. Te quejas, fíjate bien, si eres una persona quejumbrosa, nunca vas a llegar al 21% ni a ningún otro porcentaje más arriba del 21%, porque te la pasas quejándote y ¿qué demuestras al universo? Por eso, demuestras una apatía con la vida y no estás conforme con lo que tienes. Y entonces empiezas a quejarte de tu líder, de tus socias, de Lori Flame, de la paquetería, de tu vida, de que no tienes tiempo, es que no tengo tiempo por los hijos, es que tengo que hacer mucho que hacer, es que una vez mi líder me dijo, ya saben quién es mi líder, saludos a Lili. Y fíjense, una vez me dijo, es que, olvídate del quehacer, paga para que te lo hagan. Y yo, no, es que sí pago, pero nada más viene dos veces a la semana y aún así no me alcanza el tiempo. Y es que yo hago de comer una cosa diferente todos los días, porque amo la cocina y me encanta. Y me dijo, bueno, entonces, pues tú tienes, a ti te gusta mucho ser ama de casa, a ti te gusta estar haciendo tus cosas, pues entonces, pues ni modo, es lo que te gusta, ¿no? O sea, no me acuerdo cómo me lo dijo, pero no sé si me explique bien. Me hizo sentir, o me hizo darme cuenta, que a mí, lo que a mí me apasionaba era mi casa, no el dinero. Y, o más bien eso me quiso dar a entender, que a mí lo que me apasionaba era mi casa, que mi prioridad era mi casa, y, bueno, pues ser la ama de casa, la muchacha de mi casa, la mamá, y la esposa, y pues el dinero no me llamaba tanto la atención, y esa no era pati. Y yo así como que no. O sea, sí me encanta estar en mi casa, soy muy buena ama de casa, me encanta cocinar. Ustedes saben que hago mi canal, y amo a cada receta que hago. Me encanta tener limpia mi casa, me encanta tener limpia las cosas de mi hijo y todo, lo de mi esposo. O sea, me encanta, la casa me apasiona, pero más me apasiona el dinero. Entonces ahí dije, no, está mal, Lili, tampoco es para tanto. Y dije, y me dijo Lili, a mí, yo compro comida hecha, y yo, y el quehacer, pues pago para que lo haga. O sea, yo no hago quehacer, no hago comida, yo trabajo, porque eso es a mí lo que me gusta. Y por eso he llegado tan lejos. Y dije, bueno, pues sí es cierto, tiene toda la razón. Entonces siempre tiene que haber un equilibrio, sabrosuita, un equilibrio, en donde tú digas, ok, a ver, ya, hoy me la pasé haciendo quehacer todo el día. O sea, ya, o sea, dos horas para mí. Y cuando te digo para mí, son para Oriflame. Porque trabajar en Oriflame son horas para ti, es horas de descanso, es tiempo para platicar con otras chicas, con otros chicos, es tiempo para revisar tu red, te sientes una súper empresaria, y es como, híjole, no quisiera decir que Oriflame para mí es un hobby, porque no lo veo como tal, lo veo realmente como mi trabajo, pero me la paso tan bien que realmente es como un hobby y me divierte. O sea, ahora que estuve en cuarentena del embarazo con los dolores que acababa de aliviarme y todo eso, les juro que la mejor terapia que me hizo olvidarme de los dolores, olvidarme de todo, de las desveladas y todo, ha sido Oriflame. Amo Oriflame, pero no porque yo les quiera vender la idea de que Oriflame la vida. Amo Oriflame porque, de verdad, concentrarte en una empresa que lejos de traerte en friega, te da, te regala, te acerca a personas grandiosas, etcétera, pero de una manera cordial, de una manera que no te estresa, nadie te presiona, no tienes que andar en friega, en friega, en chinga, y que esto, que el otro, no. No tienes que andar entregando pedidos a tus socias, no tienes que andar gastando de, yendo a visitar a las socias a sus casas, no tienes que estar un día en especial metiendo mil pedidos, mil pedidos, mil pedidos, como otras marcas. Aquí, tranquila la cosa, cada quien a sus calmas, tenemos 21 días para meter pedido, o sea, nada que ver. Entonces, tú tienes la forma de equilibrarte para que no te quejes de tu vida, para que no pongas pretextos, para que el que no llegues al 21% no sea un cajoncito lleno de pretextos. Simplemente, tú necesitas un equilibrio, darte tu tiempo. Si en la mañana estás en las clases en línea con los chicos, terminan y lo hacemos todo. Imagínense, hacen todos el quehacer de la casa. Comen, ya toda la tarde la tienes para trabajar o para echarle ganas al Oriflame. Tienes tres horas, tienes dos, tienes cuatro, aprovechalas. No estés en el TikTok, no estés en el Facebook, no estés en el Instagram. Cuando no hayas generado ya tus prospectos, cuando no hayas dado seguimiento a tu red, cuando no estés alimentando tu red. Ustedes dicen, pero Pati se la pasa en las redes. Sí, a mí me gusta mucho el Instagram, me gusta el TikTok, pero siempre estoy motivando a la gente para que se ingresen conmigo. ¿Por qué? Porque ocupo las redes para vender. A mí no me van a ver mucho en Facebook, ahí publicando, leyendo. Sí publico cosas, más no leo. Tampoco me meto a ver las historias de otros casi. No tengo tiempo para ver las redes. Pero sí tengo tiempo para publicar porque de ahí vivo, ¿no? Me encantan las redes. Y bueno, sabrosurte, espero que te haya encantado este video. De verdad, no lo eches a la borda, échale ganas. Yo sé que a lo mejor lo ves como una meta inalcanzable, pero créeme que no. Si yo pude, y muchos han podido, tú también puedes. ¿Crees que lo que ha pasado es que le has echado la flojera? Entonces concéntrate. Solo concéntrate en ayudar, en compartir la oportunidad de Oriflame a la gente que vas ingresando. Nunca sabes en dónde va a haber otra pati ahí, o otra como te llames tú, ahí en tu red, que te va a ayudar a impulsarte y a volverte un 21% rápido. Recuerda que el 21% es el primer escalón. Vamos en la escalera del éxito y vamos por más. No vamos a 21% y ya. O sea, vamos por más. Así que bueno, sabrosurita, te deseo lo mejor en este septiembre que va comenzando. Échale ganas y vamos por tu 21% porque de que se puede, se puede. ¿Se puede vivir de Oriflame? Sí. ¿Se puede ganar bien? Sí. ¿Se puede ser ama de casa y trabajar en Oriflame? Sí. ¿Se puede tener un bebé recién nacido y estar en friega en la casa y cansarte y desvelarte y también seguir en Oriflame? Sí. ¿Y se puede que no se caiga tu red? También. Todo se puede en esta vida, sabrosurita. Así que échale ganas y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye.